Un recurso muy usado en series y películas es el tomar al protagonista y meterlo en una máquina del tiempo, haciendo que llegue a su tope de desarrollo por así decirlo. Con tope de desarrollo me refiero a que nos muestran la versión más pro del mismo. Habitualmente es la versión adulta del protagonista, y en Ben 10 no hubo excepción. Hay muchísimas versiones de Ben 10.000 a lo largo de la serie, una mejor que otra. Y bueno, quería hablar sobre los distintos Ben 10.000, pero lo dejaré para otro video. En este nos centraremos en el primero. Su debut fue en el capítulo número 1 de la tercera temporada de la serie original, que por cierto, ahora les resumiré rápidamente. Era el cumpleaños del abuelo Max, y entre Ben y Gwen tenían que comprar un pastel. Justo cuando estaban por decidirse, un extraño portal aparece y dentro de él sale una misteriosa maga, la cual vas a arrastrar al portal. Ben convertido en XLR8, la deja en el piso para así salvar a Gwen. Extrañamente, todos reconocen a Ben y lo saludan, encontrando una estatua gigante de él mismo, llamado Ben 10.000. Una explosión ocurre, y de ella viene Exocranio, quien se enfrenta justo cuando el tiempo de reloj acaba. La maga anteriormente mencionada ayuda a Ben y se enfrenta a Exocranio. Se encuentran en graves problemas, hasta que un XLR8 aparece, pero con un diseño distinto, con tonos blancos. Ben descubre que es el mismo, y le pregunta cosas sobre su futuro, pero Ben 10.000 fue sumamente desagradable. Posterior a eso, Gwen descubre que la maga es ella misma del futuro, ahora llamándose Wendolin, y siendo una as en la magia. Wendolin explica que Ben del futuro está en una crisis que no ha podido solucionar. Ben supone que la crisis es doctor ánimo, llegando así el abuelo Max, quien se sorprende de ver a sus nietos como niños. Mencionando que no ve a Ben desde hace mucho tiempo. El camper se transforma en una nave espacial y se dirige en el lugar de la alerta. El abuelo Max denota una vez más el cómo Ben 10.000 lo ha dejado de lado por sus responsabilidades como héroe. Ben se transforma en insectoide, para hacerle frente al doctor ánimo. Al llegar también, estaba Ben 10.000, transformado en cuatro brazos. Doctor ánimo ahora estaba con un cuerpo de gorila albino. Al ver que Ben era imprudente, Ben 10.000 lo atrapa en el piso, enfrentándose el solo a doctor ánimo. Gwen y Wendolin se quedan viendo sin hacer nada, ya que a Ben del futuro le gusta encargarse el solo de las cosas. Oh, miren, es Speed. Bueno, la cosa es que Ben 10.000 atrapa a doctor ánimo, y en eso llegan los guerreros galácticos. A este momento podemos darnos cuenta que Ben se pasa transformado en XLR8. Ben 10.000 se lleva a Gwen, ya ven al cuartel general. En el camino, van hablando sobre doctor ánimo, y como este ya no será un problema. Ánimo deja inconsciente a los guerreros galácticos y libera a Vilgax, regenerándolo. Y en el cuartel de Ben 10.000, este menciona cómo está dedicado al 100% de cuidar al planeta, y que hacer Ben 10.000 no es divertido. Ben encuentra una patineta voladora, y comienza a jugar en el cuartel. Ben 10.000 le quita la patineta, se enoja, y menciona que es un gran tonto en el futuro. Una alarma suena, y Ben 10.000 se va. ¿Ay cuántas veces se ha dicho Ben en este video? Lo que sí es que el superproyectador se estaba activando. En eso aparece Vilgax con ánimo, y se enfrenta a Ben 10.000 directamente, demostrando una rápida superioridad. Gwen, Gwendoline y Ben llegan a enfrentarse con Vilgax. Este último se transforma en Ultra T, dándole apoyo a Ben 10.000, transformándolo en Cannonball, y posteriormente él en Bestia. Las Gwen se enfrentan ánimo para impedir que el proyector se active completamente. Vilgax rápidamente vence a Ben, y Ben 10.000 le hace frente con múltiples transformaciones, las cuales todas son vencidas por Vilgax, ya que ánimo lo programó para que no tuviera counter. En eso el abuelo Max aparece con un cañón. Vilgax manda en picada a ambos Ben, mientras que las Gwen siguen peleando con ánimo, pero la tiene difícil. En eso el abuelo Max con un brazo robótico las ayuda. Ben niño le dice a Ben 10.000 que aún hay una forma de vencer a Vilgax, y es siendo Ben. Es cuando Ben 10.000 se destransforma, y transforma a Ben niño en diamante. Rápidamente se coordinan y logra lanzar a Vilgax al interior de un pozo de agua, convirtiéndose en un nuevo alien, congelándolo, quien posteriormente sería conocido como Artigwana. Las Gwen vencen ánimo y cierran el proyector. Ya todo terminado, le desean un feliz cumpleaños al abuelo Max. Ben 10.000 es llamado, pero su prioridad era estar con su abuelo, siendo así la crisis principal el cómo Ben estaba alejado de su familia. Antes de irse nuevamente a su tiempo, Ben 10.000 le entrega a Ben algo que debía darle al abuelo hace 20 años. Que era un pastel por su cumpleaños. Con eso concluye el episodio de Ben 10.000. Dos años después, daría origen al capítulo Ken 10, donde nos muestran a Ben en una faceta de padre con Kenny, pero hoy no hablaremos tampoco de Kenny. Ben 10.000 nos presentó una problemática que podía suceder, pero que creo que nadie dimensiona cómo se puede perder la identidad de uno mismo sacrificándose y entregándose completamente a un bien, a los demás. Y con bien me refiero a salvar al mundo. Suponiendo que este Ben es el destino exacto luego de los usos de Ben 10.000 original, obviamente no lo sería porque conocerse a sí mismo anula este destino. No encuentro los motivos por los que Ben haya llegado a actuar así, de dedicado y compacto. Es algo bastante curioso, porque de todas maneras Ben siempre es el respaldo de su familia y el motor a varias decisiones que él tomó a lo largo de la serie. Así que aislarse y no relacionarse con ellas es algo digno de mencionar, pero digno en el sentido del ¿por qué? No es que esté justificándolo. La responsabilidad de ese héroe tal vez le pasó factura, y por eso mismo él nunca se tomó el tiempo de cuestionarse el cómo cumplía con el ser héroe, al ver a su versión del pasado. Desentendida y solo usando sus ganas de ser héroe, lo hizo ver lo que dejó atrás a medida que asumía más responsabilidad. Desentendida y solo usando sus ganas de ser héroe, lo hizo ver lo que dejó atrás a medida que asumía más responsabilidad.